¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están niños? Aquí este nuevo video en el canal de Johnny Dab. Hoy vamos a estar jugando, no mames, un Choco Crispy, es pinche Choco Crispy con ojos, me hizo la vida imposible en el primer nivel. Acá de harto me mataba al wey, pero bueno. Eh, quedé en deuda con ustedes, lo sé, y les voy a enseñar cómo pasar al nivel 3 y al nivel 4 de este juego de GoFear Runners. Esperen, déjenme con un poquito el micrófono. Eh, vamos a irnos aquí a este nivel, donde hay un pinche flaco, color, color, popó con sangre, que cada rato me mata el wey, o sea, bueno, me mataba, ahorita ya no sé cuántas veces me va a matar, pero bueno. ¡Mira! ¡Pinche negro! Ya empezamos, ya empezamos con esto, o sea, no pasó ni un segundo en que empecé el tutorial y ya me mató. O sea, para que vean, o sea, los negros son mañosos, tienen su troco esos negros. Ok, eh, ok, aquí vamos a ver primero estos fragmentos, como pueden ver en la parte derecha, dice que tenemos... ¡Uah, no! ¡No! ¡Uah, tu mamá! Pinche dientón, ve, se veis pa' allá, que no tengo limosna, ya te lo dije en el primer video. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Me pregunto yo. O sea, de verdad. A chingar a su madre, por favor. Vamos a hacer tutorial a gusto. Ok, vamos a agarrar, ya tengo un fragmento. Ay, Dios mío. ¡Jesucristo! A ver. A ver, mira. Te lo voy a explicar de manera sencilla, negro flaco. A los negros nadie los quiere, o sea... Para empezar, no he oído a nadie nunca decir... ¡Oh, tengo ganas de comerme un negro con su tomate! ¡No! En segundo lugar, ¿por qué crees que el cielo es blanco? ¿Por qué? Porque no quiere a los negros diositos. O sea, a los negros nadie los quiere. Por eso no tienen mamás los ne... ¡Oh, lo verga! Se lo hizo mierda, no. Era bait. Era bait, viejo. Lo aventó a chingar su madre. Lo aventó a... Lo aventó a Tamaulipas. Aventó a ese huella Tamaulipas. Solo quedó su cabeza. Por noob. No puso pared. Ok, vamos a ir rápidamente... A... Acá. ¡Adiós! ¡Déjame, vagas! ¡Pinche indígena! Mira, ahí está mi corazón. Y un cuadradito amarillo. Y no sé qué era de esa mierda más. Pero bueno, vamos a ir por acá. Otra vez, güey. Este sin campero. Aparte de ser negro, juega Free Fire. O sea, que... Eres todo lo contrario a perfección, crack. Lo meto a decírtelo. ¡Guá, tu mamá! ¿Qué quieres decir con guá? Aguante boca o... ¿Qué quieres decir? Porque... Porque yo le voy a... Yo le voy a Etiopía. Si vamos a tener un problema muy serio... Si tú le... No, 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 no. ¡Madre pinche negro! O sea, solo por decir que me gusta Etiopía. O sea... ¿De verdad? Eres tan racista, viejo. Cuando diga que le me gusta Etiopía, viene a matarme. Pongan en los comentarios todos. Hashtag Funen al negrito flaquito. ¿Por qué? Porque... Porque es un homo... Homo... Homo Etiopía. Es un homo Etiopía. O sea, cuando escucha Etiopía... Mata a las personas porque piensan que... Mira, mira, ¿ves? O sea, solo dije Etiopía y ya vino a hacerme mierda. Yo soy racista y lo acepto, pero... Pero... Él es... Él es homo Etiopía. O sea, ¿sabes? La diferencia. Andes, espérate. No, yo no soy rapina. Hay dos de ti, ¿o qué chingada madre? ¿Por qué? ¿Por qué vienen los...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hijo de puta, me asustaste! Mi pie sale volando de lo que me asusté, pinche negro. Estás volviendo a tu... A la... A tu... A tu... Estás volviendo a tu naturaleza. Sí, 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 sí. No, naturaleza, sí, sí. Estás volviendo a tu pinche naturaleza. ¿Por qué? Porque... Tu color de piel lo dice. O sea... Tú eres un asaltante profesional. Eh... Pero, ¿por qué volviste a esa naturaleza? ¡No, se volvió! ¡No puedo moverme! ¡Pinche Roblox! Esto es lo que pasa cuando compras el... Roblox pirata. ¡Pinche! ¡Es que me estoy moviendo y no se mueve Roblox! Mira, ¿ves? No está reaccionando Roblox. Esto no es mi problema. Ya me hackeó el negro. No, ya me hackeó. Ya valió madre. Güey, no me puedo mover. O sea, ¿qué pedo? A ver, déjame, muero. Déjame, muero. ¡Casa! Güey, es que no me podía mover. O sea, estaba estático. Me hackeó. No sé qué me hizo ese negro. Lo... Güey, no me puedo mover. O sea... No puedo voltear mi cámara. ¡Hasta murió! Güey, ¿qué pedo con Roblox? O sea, ya neta. ¿Cómo quieres que juegue así? ¿Quieres que juegue de espaldas o qué? No sé, te lo juro, mira. Escuchen, escuchen. Le estoy picando para putas mover la pantalla y no se mueve. Sí. A ver, déjenme arreglar este problema y ahorita volvemos. Ok, banda, resulta que aparte de asaltador, es bugeador, es saqueador, es basquetbolista, ese pinche negro. O sea, me... Me bugeó todo, tuve que volver a salirme del nivel, tuve que volver a conseguir esas pinches tres cositas que ya tenía. Y ahora ya... Ok. Ay, y ahora apareces en la nada, ¿no? Ahora es Goku. Ahora eres Jesucristo, ¿no? O sea... Yo solo te recuerdo que Jesucristo no es negro. Me morí de cáncer ahora, ¿o qué? Me morí de SIDA. No me morí de nada. No había nadie atrás de mí. ¿Por qué me morí ahora? Porque Diosito lo quiso, ¿no? O sea, me morí ahora porque... Porque ese es el destino. Me morí de un derrame cerebral, ¿no? Ok. Te pintaron de negro, pinche gato. Y por eso te pusieron guantes. Y el... Tú eres el gato con guantes. No eres... Tú eres una versión pirata del gato con botas. O sea, ¿sabes? Un vato fue a comprar un DVD del gato con botas y le apareciste tú, mi hermano. El gato con guantes, HD. ¿Quién quiere ver un gato con guantes? O sea, el gato con botas por lo menos es divertido. Pero tú eres negro. Es... Es... Oh, la madre. Lo deformó. Pero a mí no me deformes tampoco. O sea, no te aproveches de mí. Eso no es de Dios, hombre. Le voy a llamar a JH para que te enseñe el yuppie. Para que te meta unas buenas clases de... De filosofía... Cristiana. No sé. Pero... Te falta un poquito de eso, ¿eh? JH es cobarro. Barrido. Ok. Me escapé. A huevo. Che tu madre negra. No manches, güey. Soy el dios de las escapadas. ¡No! 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 ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¿Qué es eso, Cristo? Está atrás de mí. Está atrás de mí la mierda esa. Está atrás de mí la mierda de eso. Está atrás de mí. Está atrás de mí esa mierda. Ya, vete pa' allá. Vale, vale, búscale. ¡No tengo limosna! Pinche homo etíope. Vete pa' allá. Vale. Uh. ¿Te vi por mi vida? A ver, ¿tú qué te traes, pues, pinche negra? ¿Qué te traes o qué? Unos besotos o qué, mi amor. Esos dientitos no son de gratis, ¿eh? Hermoso. Ya, ya, ya. ¿Ahora te desapareciste? No, no te gusta el beso. Ay. Va a ver, tampoco así tan feo. No te pases, ¿eh? ¿De dónde está ese pinche fragmento de vida? Aquí está. Recogelo, recogelo. Vamos a casa. Mátame ya, mátame ya. ¡Órale ya! ¡Chinga tu madre, viejo! Ya tengo las cuatro cosas. Los cuatro signos. Sí odia. ¿Qué ales? Y te voy a hacer mierda. Ahora sí. ¡Uff! Dios de tantos lágrimas y de tantos cosas. Por fin tengo eso. Ahora te quedé, Mori. ¿Alguien me podría decir? A ver, Mark Zuckerberg, ven por acá. O sea, a ver. A ver. ¿De qué me morí ahora, p*** de madre? ¿Alguien me puede explicar? ¿Llllllllllllllllllllllllllll? Uy, me la peló ese negro Nunca había sentido tanta emoción en mi vida Por fin vencí a un negro Un negro menos en este mundo Vamos Aguanta, Etiopía Aguanta, Etiopía Vamos Puro poder hondureño ¿Qué tiene que ver Honduras aquí? A ver A este nivel ni le pego lo voy a poder pasar Lamentablemente yo no soy el apto para pasar este nivel Les voy a poner un tutorial Les voy a mostrar el tutorial Con mi voz sobrepuesta Porque yo no voy a poder pasar A este nivel lo va a ser Chiripa Porque hay un vato que yo lo seguí Y ese vato si sabía el camino Y yo no me lo sé, lo siento Aquí viene el tutorial Ok, nos vamos por aquí Sí, por aquí Sí, sí, digamos el camino Después vamos a la derecha Sí, a la derecha Después a la derecha otra vez Ah, no, no, no Ah, no, sí, es a la derecha Sí Después derecho Derecho hasta la izquierda Después Ah, no, de derecha me equivoqué Es que después de derecha Sí De izquierda Después caminamos así Sí Le decimos a Jesucristo Que nos pase la dirección Porfa Sí Ah, sí Ahí está Ahí está la salida Y así se pasa Chuu Gracias Jonathan Editor Un beso en el fundillo No, no, no Pero ya Nos vemos Nos despedimos ¿Por qué? Porque ya me harté De tanto estar gritando Y vos ya Sí, lo último fue puro relleno Así que no le hagan caso Así que bueno Nos vemos Chao Chao